Con motivo de la celebración de los 200 años de la batalla del Puente de Boyacá, donde ese ejército patriota dio todo en la lucha por tan anhelada libertad de nuestra patria colombiana, hoy queremos resaltar a nuestro ejército nacional. Una fecha muy significativa para el ejército, pero también para nuestra querida parte de nuestra querida Colombia, pero para el departamento de Boyacá. Y ustedes, mis queridos integrantes de la primera brigada, ustedes son por excelencia los protectores, son los guardianes del departamento de Boyacá, un departamento con una riqueza cultural, con una riqueza étnica, con una tierra fértil, con unas personas y una gente muy amables, muy especiales, y que siempre han estado con nuestra primera brigada, con el ejército nacional. Quiero decirles que vale la pena todos estos esfuerzos y sacrificios que estamos haciendo. Y en este, el mes de agosto, el mes de las efemérides, el mes de las glorias del ejército, hay que estar más que nunca guardianes de nuestro departamento. Una fecha que sigue presente en nuestras memorias, como ese triunfo que hoy se ve reflejado día a día con la labor por parte de nuestro ejército nacional. Momentos difíciles, épocas complejas, hay dificultades allá en el campo de combate, pero nuestros compatriotas boyacenses no lo agradecen. Vale la pena ese esfuerzo, porque ellos siempre le dicen gracias soldados, gracias ejército nacional por lo que hacen por el pueblo boyacense. A nuestros soldados y a todas aquellas personas que en estos tiempos tan difíciles dan su vida por nosotros, feliz día a ustedes también.